dios tiene una promesa maravillosa para ti y para todo ser humano y la razón por la que sé esto es porque dios nos dice que esta promesa es para la humanidad y cuál es esa promesa es una promesa de perdón dios te perdonará no importa quién seas ni lo que hayas hecho ni lo terrible que hayan sido tus errores dios te perdonará él quiere perdonarte y su hijo ha hecho que eso sea posible lo grandioso de esta promesa es que no solo te perdonará sino que te llevará a su reino un reino eterno donde residirás por siempre en la presencia de dios y ese reino de dios es un lugar maravilloso y perfecto en el que disfrutarás por siempre de las promesas y las bendiciones de dios al oír esto obviamente uno pensaría y que hay que dar a cambio qué es lo que tengo que hacer cuánto me costará eso qué es lo que tengo que lograr la buena noticia es que no puedes pagarlo y no se trata de lo que hagas en el sentido de lograr o ganarte lo la biblia revela que es un regalo gratuito dios te lo otorga por gracia que es entonces lo que necesitas hacer no son obras sino algo llamado fe creer en la promesa de dios y vamos a profundizar en esto qué significa creer en la promesa de dios dos cosas primero necesitas creer que has fallado que eres un pecador un transgresor que no has podido cumplir los estándares de dios no hemos guardado sus mandamientos por tanto somos culpables y merecemos un castigo y hacia eso nos dirigimos pero la buena noticia es esta puede ser perdonado como creyendo teniendo fe en lo que hizo el hijo unigénito de dios y qué fue eso que aquel que no cometió ningún pecado murió sobre el madero y me refiero a yeshua jamás y a jesucristo él murió en esa cruz y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos experimentar la redención eterna y la confirmación de que su obra al morir en la cruz fue suficiente para redimir podemos verla en la resurrección dios padre resucitó a su hijo de entre los muertos si crees en esas dos cosas que eres un pecador y en la suficiencia de lo que hizo el mesías su muerte sepultura y resurrección podrás recibir esa promesa de vida eterna en su reino dicho esto toma tu biblia y busca conmigo el libro de romanos capítulo 4 libro de romanos capítulo 4 esta maravillosa promesa y no tener que hacer otra cosa más que creer no es un concepto nuevo no se originó en el nuevo testamento está allí en el nuevo testamento pero primero apareció en la ley de moisés en lo que se conoce como la torá los primeros cinco libros de la biblia específicamente en el libro de génesis y noten lo que dios dice aquí sobre este principio que uno es declarado justo es decir todos estos pecados son quitados todas las iniquidades y transgresiones toda esa deuda queda saldada por la sangre del mesías y nosotros que tenemos que hacer aceptarlo por fe retomemos la lección donde quedamos la semana pasada romanos 4 verso 13 porque no por la ley esa expresión no por la ley se está refiriendo a las obras de la ley no es por las obras de la ley que esto se hará realidad la torá no enseña eso no fue eso lo que abraham experimentó eso no fue lo que dios le dijo a él sigamos leyendo porque no por la ley la promesa abraham ni a su simiente dios le hizo esta promesa en el libro de génesis abraham y a la simiente de abraham y quién es la simiente de abraham los descendientes de abraham pero no sus descendientes físicos sólo por ser un descendiente biológico de abraham no tienes asegurada esta promesa sino que debe ser un descendiente espiritual de abraham qué significa eso necesitas demostrar esa misma fe que es demostrar la fe creer en eso recibirlo no basado en lo que hayas hecho sino basado en el poder de la promesa y cuál es esa promesa que dios iba a enviar una simiente de abraham un descendiente suyo el mesías jesús jesucristo para que hiciera la obra para justificarnos a nosotros y eso se nos da gratuitamente por gracia por la misericordia de dios no por nada que tú y yo hagamos bien leemos porque no por la ley la promesa fue abraham ni a su simiente que promesa que él sería un heredero del mundo qué significa eso un heredero del mundo préstenle atención a la palabra mundo en hebreo decimos la palabra mundo con el término hola y la biblia habla de este mundo pero también de un nuevo mundo cuál es ese nuevo mundo el reino de dios y por eso en hebreo podemos hablar de ja o lam jase este mundo o ja o lam java el mundo que viene y aquí pablo se refiere a ese mundo que viene el reino de dios así que la promesa de heredar el reino no viene a través de la ley ni por las obras de la ley sino que viene a través de una promesa y qué más dice noten cómo esa promesa fue hecha sino por la justicia la justicia de la fe es muy importante ver que estas dos palabras están conectadas la justicia y fe eso fue lo que vimos la semana pasada cuando leímos génesis capítulo 15 verso 6 abraham gemim base en veja y se ve halo tzedakah la palabra tzedakah nos habla de la justicia que viene porque abraham creyó en dios ese es un principio de la torá la justicia viene por la fe y por eso dice al final de este verso sino por la justicia de la fe eso es lo que nos enseña la torá verso 14 porque si los que son herederos herederos del reino de dios si esos son herederos por la ley que pasaría dice la fe quedaría vacía y la promesa quedaría anulada y sin efecto así que claramente la escritura dice que es por fe que nos apropiamos de la promesa que dios hace de que seamos declarados al igual que lo fue abraham como justos y eso viene por la fe no por las obras esto no debería sorprendernos que esto no pueda hacerse por las obras de la ley porque no es posible porque la ley no fue dada sino 400 años después cuando dios se le apareció a abraham y le dijo estas palabras que leemos en génesis capítulo 12 y los siguientes la ley aún no había sido revelada esta llegó 400 años después así que no había forma de ser justificado por las obras de la ley eso es absurdo alguien que piense eso no conoce la torá la torá enseña que la justificación es por la fe sigamos entonces con el verso 14 porque si los herederos fueran por la ley la fe quedaría vacía y la promesa quedaría anulada y sin efecto verso 15 porque la ley que pasa con la ley dice aquí textualmente que la ley produce ira pero lo interesante es que si vemos el texto original dice la ley ira produce la palabra produce aparece literalmente como obrar a qué se refiere con esto si tenemos a un hombre natural oa una mujer natural es decir en el estado en el que nacemos si tomas a esa persona y le aplicas la ley a su vida que revela la ley que somos culpables que somos transgresores la ley me enseña que soy un transgresor por tanto el mesías fue entregado debido a nuestras transgresiones pero dice aquí él fue resucitado para nuestra justificación es sólo por nuestra fe en la obra del mesías y la resurrección ocurrió cuando dios padre dijo sí a la obra del mesías en la cruz y él certificó que la recibió perfectamente al resucitar al mesías de entre los muertos y cuando creemos en la muerte sepultura y resurrección cuando confesamos nuestros pecados y reconocemos que esta es la única forma en la que puedo alcanzar justicia es que puedo recibir la promesa de dios cuál promesa la de entrar a su reino ese maravilloso y perfecto lugar esta no viene por las obras de la ley sino que viene por la fe no vas a creer en esta maravillosa promesa que dios te ofrece incluso hoy shalom desde israel sabías que al suscribirte a nuestro canal de youtube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido y y y y y y y